Un tumor, un malo, tienes un cáncer, se me dijo desde el primer momento, muy difícil de detectar porque está en una fase primaria, con nivel 2, y entonces hay que quitarlo de inmediato, está en una zona que interfiere en todo el aparato digestivo y hay que hacerlo de inmediato porque estás teniendo bilirubina en sangre a un nivel muy fuerte y muy rápido. Ese fue un mazazo muy grande, muy grande, muy grande. Que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, yo no creo que tenga ningún enemigo tan grande como para desear nada malo a nadie, nunca lo he deseado. Y en ese momento me vi perdida. ¿Cómo fue aquel momento, Rocío? ¿Por qué saliste ante los periodistas? Porque tenía que explicarlo yo, porque era una cosa... ¿Pero presionada? No, 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 no. ¿Por el rumor? Presionada no, no quiero que eso parezca una cosa... Yo salí porque había rumores que decían unas cosas, que decían otras, pero la que de verdad lo estaba viviendo y la que lo sabía de verdad y la que lo podía explicar. Y como yo siempre he sido muy sincera, dije, ¿y quién lo va a explicar mejor que yo? Entonces yo creía que era una obligación mía reunir a toda mi gente, a todos los medios, para los que siempre había estado, a los que siempre he reunido para contar cualquier cosa. Ante una cosa tan grande había que contarlo también y decir, esto es lo que hay. ¿El mundo se viene abajo cuando a uno le comunican lo que tiene? Totalmente. Se acaba la vida, se acaba la perspectiva, o sea, se acaba el proyecto de futuro. Se rompe. No hay futuro, no existe. Tú piensas, hasta aquí hemos llegado. Y entonces es un momento muy fuerte, porque entonces cuando te viene la duda de si has hecho lo correcto, yo sí he tenido siempre una preocupación muy grande, de pensar si he hecho lo correcto. He creído que sí, en momentos, otras veces creo que he metido la pata, pero en ese momento es cuando de verdad te miras hacia adentro y dices, bueno, he estado aquí hasta ahora, habrá valido la pena, habré hecho las cosas como se esperaba, ¿por qué me pusieron aquí, en el mundo? ¿Para hacer lo que he hecho o para hacer alguna otra cosa? O sea, me ha quedado, siempre quedan muchas cosas por hacer, eso también lo pienso. Pero es un momento tremendo cuando ves que no hay solución de continuidad, como dicen en las películas. Se nos rompió el amor, de tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida, De darnos por completo, de darnos por completo, a cada paso, se nos quedó en las manos, un buen día. Se nos rompió el amor, de tan grandioso, jamás pudo existir, tanta belleza. Las cosas tan hermosas, duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti, por mucho tiempo, nos devoramos vivos, como fiera, jamás pensamos nunca en el invierno. Pero el invierno llega, aunque no quiera, y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujío. Muy frío, muy frío y muy seco, cerramos nuestros ojos y pensamos. Se nos rompió el amor, de tanto usarlo. ¿Tú, Rocío, podrías ser feliz sin el éxito, sin el foco, sin el escenario, sin el aplauso? Verás, he estado a punto de perder todo eso. Y yo, cuando he estado a punto de perder todo eso, estaba haciéndome una composición del lugar, a ver cómo puedo seguir siendo medianamente feliz sin eso. Y a veces he tenido una ilusión, de pronto ha aparecido en mi mente como que sí. De pronto decía, pues sí, podría, a lo mejor lo puedo conseguir, pero me parece a mí que no. No es ya la felicidad, ya eso ya no es la felicidad. La felicidad para mí es todo eso. Cantar, el arte, vivir sin arte. No, no, eso es imposible, porque yo buscaría, aunque yo no pudiera ejercerlo, yo buscaría el arte por otros medios. ¿A qué temes más? ¿A los dolores del cuerpo o a los dolores del alma? Hombre, a los del alma, los del alma yo creo que dejan más huella todavía que los del cuerpo. Los del cuerpo se olvidan, algunos del alma no. ¿El sufrimiento nos hace mejores o nos hace mejores el placer y la felicidad? Yo creo que deberíamos de ser mejores sin sufrimiento. Los grandes rocíos se crecen en la adversidad. Sí, claro. Ahí está la grandeza también. Ante lo fácil se puede ser grande o medianamente grande. Yo creo que no hay tanta grandeza si no hay crecimiento ante la adversidad. En la enfermedad también hay risas, ¿verdad? Sí. Oh, yo te puedo contar de momentos que... No me diría que has cantado en Houston. Sí, claro que he cantado. No. Vamos. Y cuando me ponían en la máquina esa que te ponen, de esa máquina que no veas lo que tiene encima la máquina, que sabe... No sabe nada la máquina. Se mueve para donde se tiene que mover, te da en el sitio que te tiene que dar, ella misma forma las figuras de donde te han marcado primero. Bueno, no veas la máquina, la máquina que no es. Total, que allí con todo el respeto que eso te da, porque te da mucho, mucho respeto. Pues yo decía que me pusieran música para bailar y cosas de esas y rumbas y cosas de esas y le bailaba yo a las muchachas el bamboleo y cosas de esas. A las muchachas, mientras que me estaban preparando, de alguna manera era para quitarme toda la carga, ¿no? ¿Preparando para qué? Para tenderme allí, para... Bueno, me están preparando para que me den la radio, ¿no? Que es una cosa muy seria el verse allí. Pero fíjate tú que lo hacen, aquella gente lo hacen bonito. Yo aquí es que no lo he recibido, el tratamiento de radio. Pero lo hacen bonito porque te ponen la música que tú quieres, te ponen paisajes, ¿sabes? Te ponen unos paisajes de temas que a ti te apetece ver, de cosas relajantes, ¿sabes? De música, a lo mejor que te relaja mucho. Otra, como pedía yo, que era un tangueteo. Que es lo que en ese momento yo quería porque, además, a las chicas las veía tan cargadas de responsabilidad porque allí no estaba yo sola. Allí había mucha gente, desgraciadamente. Y nos estás escuchando mucha gente afectada por eso, ¿no? Claro. Por eso siempre... Yo quería un poco quitarle esa carga también a las chicas, ¿no? Que atendían con tanta amabilidad a todo el mundo y a todas esas personas que yo, de ahora en adelante, he dicho que son los auténticos ángeles en la tierra. Siempre he pensado en lo tremendo de la soledad, de la quimio, ¿no? Eso es horroroso. Eso es horroroso. Es para... para... que le pase. Y a todos los que nos ha pasado, desde aquí, hoy, le digo que... que nunca me he sentido más hermanada con la persona que sufre, como ahora. A mí siempre me ha preocupado, como te he dicho antes. Pero ahora es... Sobremanera, vamos, estoy dispuesta a lo que sea, cuando has de echar una mano a las personas que lo necesiten. Siempre he dicho que mis primeros espectadores son los que sufren, ¿no? Pues sí. Además... El dolor, el dolor. ¿Qué se aprende del dolor? ¿Qué has aprendido tú del dolor? Hombre, he aprendido a... a hermanarme con la gente que sufre, que ya te digo que yo lo traía. Pero no es lo mismo que cuando ya te pasa. Cuando ya te pasa es que te sientes con... en una hermandad... Ya... yo no entendía... al principio, cuando la gente veía que estaba malucona y eso, me decían... ¡Ay, Rocío, tal! Y veía a alguien y me daba una estampa y me la ponía por aquí o me echaba una medalla. Ahora... ahora... ahora lo entiendo todo tan bien. Es una manera de demostrarme. Estamos... estamos contigo. Sabemos lo que estás pasando. ¿Te emocionas ahora, Rocío, por cosas que no te emocionabas antes? Sí. Claro que sí. Por ejemplo... Yo antes me emocionaba mucho con una mujer embarazada. Siempre me ha gustado mucho la maternidad. Pero es que ahora... es que ahora nada más que pensarlo ya. No me hace falta ni verlo. Ante la maternidad. Que yo ya... pues no voy a poder, ¿no? Y eso de nunca más... ¿sabes? Ante una cosa que te llega tanto... Es muy fuerte. Es muy fuerte. ¡Ay, Jesús! Tremendo. Pero la vida es así. Sí. También la vida es así. También es alegría y llanto, ¿no? ¿No has perdido la alegría... No. ...de vivir? No. Al contrario. Tengo unas ganas de luchar... ¿Sientes que vas a ganar la batalla? Y si no la gano, pues cuando me vayas, no será porque no haya peleado. Grande, grande. Vamos, claro. Vamos a estar ahí con el mazo. ¿En qué momento estás, Rocío? ¿Estás curada? No. No, no del todo, no. Estoy en un momento de esperanza. Y de lucha. De lucha. De seguir luchando, de seguir vigilando. Y... Y ojalá que sea de cura, total, ¿no? Pero no es ese momento en que dices, eh, ya tenemos que olvidarnos. No, no. Eso no. Cada día la estadística es más grande de gente que se cura, ¿no? Sí, sí. Y hay más esperanza y más avance. Hay más esperanza. Y está respondiendo... También las personas estamos más preparadas y más dispuestas a hacernos más cosas, más chequeos, más... A estar más encima de lo que es esa enfermedad, ¿no? Eso es muy fuerte, la enfermedad. Mucha gente no quiere... Mira, una cosa que voy a decir, que creo que es válida, o puede ser válida, es que no se le tenga miedo. Que él, esa enfermedad juega con el miedo de las personas. El que no me quiero enterar, ¿sabes? Eso de que dicen muchas personas... No quiero saberlo. El no quiero verlo no puede ser. Al contrario. Hay que enfrentarse y rebuscar y decir, ahí está tú, ahí te voy a dar. ¿Sabes? O sea que... Como los toros que saben que tienes miedo, ¿no? Claro. Hay que enfrentarse. Y si tú estás preparada y si te enfrentas, lo puedes coger a tiempo. Que es lo importante de esta enfermedad. Y otra cosa grande, Rocío, es que aunque tengamos mucha gente alrededor, estamos solos, ¿no? En un momento así. En ese momento, sí. En ese momento es el momento de la verdad. Es como cuando yo entré al quirófano, como tengo también un problema también de las alergias y todas esas cosas, soy muy pesada yo con cosas de esas. Y yo creía, como era una operación larga y tal, yo digo, aquí a lo mejor no salgo, ¿no? Y entonces yo le dije al médico, mira, si me quedo en la operación, es la primera vez que lo digo y es muy fuerte para mí incluso recordarlo. Digo, si me quedo, ponerme una inyección de esa que se anima a la gente, aunque sea dos o tres minutos para decirle adiós a mi gente. Lo único que me importaba, ¿sabes? Porque cuando entras allí te ves tan sola que dices, no me voy a despedir de nadie si me pasa algo, ¿sabes? El futuro. Esa es la verdadera soledad. El no tener, y el no tener a nadie. Y el no tener a nadie. A nadie para decirle adiós, que me voy. Eso sí que tiene, es muy fuerte. Y eso igual que yo, pues lo ha pasado a mucha gente. Y lo entiendo perfectamente. Pero nunca ha cerrado los ojos pensando en que era el final, ¿verdad? No, siempre he tenido el atisbo ese de la esperanza. De la esperanza. Hombre, es que si no, no sería yo. Estás más guapa. ¿Quién? Tú. Ah, yo. Ahora. ¿Pero sigues con el mismo carácter, con el mismo talante? Queda muy delgadita, ¿no? Estás muy guapa. Es el punto. Es el punto. Claro. Te han dejado en el sitio. No sé, pero... Te lo dicen además, ¿no? Te lo dicen, pero yo no acabo de... No me lo voy a tomar muy en serio. ¿Pero tienes la misma filosofía de la vida, Rocío, ahora? No. No, no la misma, ¿no? No. No, ahora tiene todo mucho más valor. Se ve todo. Todo mucho más valor. Ahora mismo cada día que nace, que amanece un regalo. Es que no sabemos lo que tenemos. Es que no sabemos lo que tenemos. Se ve todo con otros ojos. Cuando nos levantamos por la mañana y miramos alrededor y vemos el milagro de la vida. Es el espectáculo más grande del mundo. La vida es el mayor espectáculo que existe. Ver amanecer y saber que estás dentro de ese espectáculo. Eso es el regalo más maravilloso. No lo sabemos hasta que estamos a punto de no tenerlo, ¿no? Tú acabas de mencionar si amanece. Si amanece... ¿Cómo es eso? No me acuerdo. Si amanece y ves que estoy dormida. Cállate, 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 déjame soñar con tus caricias y cállate, cállate, cállate. Olvídame, 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 que será que no me has convencido. Y olvídame, olvídame, olvídame. ¡Ay! Que me gusta escucharte tanta acapella. Acapella, acapella dicen los... Los flamencos. Todo cobra otra intensidad. Si amanece es que además es bellísimo. Has venido, ¿verdad? Parece que estabas... Exactamente. Es verdad, es verdad. Pues eso, el amanecer cada día es un regalo maravilloso. Él ha sufrido contigo a tu lado. Y muchos admiramos su actitud. Habló de José, naturalmente. Hombre, claro. ¿De quién va a ser? Aquí ha habido mucha gente que han sufrido mucho. No sé. De amigos, de mi familia. Y, por supuesto, José ha tenido siempre una actitud maravillosa. Lo que me pasa es que si digo José, parece que le estoy quitando a alguien, algo a los demás. Y para mí, en esta batalla, que estamos luchando todos, estamos todos, ¿sabes? Sí. Y a cada uno le doy su valor, porque lo tiene. Todo el que ha estado al lado mío, de mi familia, de mis amigos, porque hay que ver cómo se han portado mis amigos. Mis amigos esos de todos los días. Sí, los de todos los días. Los de todos los días. Los que de verdad, dices, tú esto es más siempre amigo y... ¿sabes? Que gracias a Dios tengo un montón. Tengo un montón. Pero José se ha portado que, la verdad, siendo un hombre con la carga que él lleva tan grande. Porque para él también ha sido un año muy difícil. Porque él también salió otra vez a torear, porque no podía vivir sin su pasión. Porque la pasión más grande de su vida es el toreo. ¿Comprendiste tú su pasión? Hombre, siempre. Siempre. Yo he sido, él conmigo también, pero yo creo que yo he sido una aliada de José en todos sus sueños. He sido, independientemente de ser amante, de ser esposa, de ser hermana, de ser amiga. Me gusta mucho ser amiga de mi marido. He sido una aliada para que él pueda conseguir sus sueños. Era como he sido, hasta ahora, que Dios quiera que no varíe, he sido una persona que he disfrutado cuando he visto que él ha podido ver un sueño hecho realidad. Y me he muerto por dentro cuando he visto que ha sufrido una pena. O que ha tenido un día de esos que se tienen en ese mundo tan difícil, que es el toreo. En vilo entre la arena y el lucero, la risa por el llanto desgarrada, así está la mujer que ama a un torero, herida sin herir por la jornada. Las tardes, cuando el sol y los claveras, palpitan en la cal como un latido. Te han clavado herpía de cien carteles, el hueco que hoy torea es tu marido. Pero es verdad que se rompe el amor de tanto usarlo. Claro. Y sin usarlo se rompe más. Eso es lo que yo me esperaba. Sin usarlo ya está, nace roto. Sin usarlo ya, nace hecho polvo. Pero también de no, o de mal usarlo, claro que se rompe. Se rompe desgraciadamente, siendo una cosa tan bella. Es lo más grande que hay en el mundo, el amor. Se pierde, no solamente se pierde la cabeza, se pierde todo lo que haya que perder. ¿Cuál es el gran enemigo del amor? Yo creo que la rutina, posiblemente el exceso de confianza. Yo creo que rompe mucho el amor, el exceso de confianza. El exceso de confianza está bien para la amistad. Es bueno tener confianza en la amistad. Pero en el amor yo creo que está bien la confianza, pero dentro del mismo amor. O sea, a mí, yo prefiero el amor. O sea, el amor por encima de todas las cosas. ¿Lo prefieres a la pasión? No, la pasión para mí va unido con el amor. ¿Nunca ha entendido bien por qué gritabas, muera el amor? Por eso que te he dicho antes. ¿Por qué cantabas, muera el amor? Por eso, porque lo que te he dicho antes. Porque hay momentos en que el amor muchas veces... ¿A ti no te ha pasado? A mí me ha pasado de todo. Por eso. ¿A ti no te ha pasado que ha dicho, ya se ha acabado aquí el amor? Ya que se vaya la porra del amor. ¿Y cuándo se da uno cuenta? No quiero el amor, no quiero enamorar. Porque el amor hace sufrir muchísimo. ¿Pero cuándo se da uno cuenta que el amor ha terminado? Cuando no te importa. No te importa. Cuando ya no se dice ni muera el amor ni nada. Ya no te importa se vaya con quien se vaya ni nada. Esa es la pena, esa es la pena. Esa es la pena. El momento culminante del matrimonio, ¿cuál es? La separación, ¿no? No, pero no, es una broma. Ya que te voy a coger. Niño. No. ¿Cuál es el momento? Ya que eres malo. No. Muere. Pero ¿de qué está más cerca el matrimonio, el amor? ¿De la felicidad o del dolor? Yo creo que el matrimonio es una convivencia maravillosa cuando se casa. Porque es un casamiento. Ten en cuenta que por eso se llama un casamiento. Porque es una cosa así. Tiene que casar. Y cuando existe ese casamiento, es maravilloso. Entonces es maravilloso. Cuando no existe el casamiento, desorden total. Es una ruina. Ruini. Aunque sea un gran amor. Aunque sea un gran amor. Hombre. Hombre. Han habido grandes amores que han buscado la ruina de la gente. De relacionarse en el espacio como dos naves, ¿no? Claro. De vivirlo profundamente, dices tú, ¿no? Por debajo. No, no. Por debajo tiene que ser siempre. Es que yo he escuchado a uno decir... Ten en cuenta que los sentimientos, los sentimientos nacen de la propia tierra desde que naces. Entonces tienes que llegar con el amor también a esa profundidad de la tierra. Es que yo escuché a uno decir, y dice, claro, es que ya cuando llevas 20 años con tu mujer, pues parece que te acuestas con tu prima, ¿no? Que con una hermana. Quiere decir que falta la emoción. Y una vez le preguntaron eso a alguien y dijo, es verdad, si a ella le cortan una mano es como si me la cortaran a mí. Eso es bonito. Hombre, es bonito. Hombre, pero también es decir que es como si te acostara con una prima, ¿no? Tampoco. Tiene gracia. No, porque mira, tú cuando te enamoras... Vamos a ver. Vamos a hablar de una cosa. Sí. Tú cuando te enamoras, te enamoras de una persona. Maravillosa para ti en ese momento, aunque no valga un duro para otras personas, pero para ti es lo más maravilloso que existe. Y esa persona sigue existiendo. Esa persona sigue existiendo. Pero en tu sueño. No, no, no. Tú le pones una corona, tú... No, 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 no. Yo creo que es real. No. Yo creo que de ahí nace el amor. Entonces, el amor es algo real. Entonces, el amor sería una ilusión nada más que tú te creas y eso no estoy dispuesta a consentirlo. El amor tiene una base, que es el que existe esa persona con la que tú te has encontrado y te has comunicado. Esa persona existe y sigue existiendo. Nunca va a ser como un primo tuyo, va a meterte en la cama con un primo. Yo jamás me metería en la cama con un primo. Pero el amor puede estar para ti por encima de la música, una vez lo dijiste. Yo creo que el amor es la música. Y la música es el amor. La música no existiría si no existiera el amor. Incluso el mundo lo debían de regir las personas que estuvieran enamoradas y que entendieran mucho de amor. Y habría que hacerle un examen a los que mandan en el mundo sobre qué piensan sobre el amor. Porque entonces no están preparados para regir el mundo. El amor es todo. O debería de serlo, por lo menos desde mi punto de vista. Pues a mí, Romén y Julieta, me parecían dos salidos, ¿eh? No, a ti, porque tú eres también un sinvergonzón. Dos salidos. Pero no, se tiene que ver el amor como es. Hombre, el amor es todo. Por eso existe también la... Pero tú dijiste una vez que por salvar tu matrimonio dejarías de cantar, ¿eh? Sí, pero eso es otra cosa. Pero dejaría de cantar a lo mejor en el público. Pero en mi casa ¿de quién me prohíbe eso? En mi casa no me lo va a prohibir nadie. El primero que me quiere excusar es mi marido. Es verdad. Digo yo, ¿no? Sí. Y te habla de mí, si te habla de mí. Y te dice que yo he sido suya, igual que hoy de ti. Tú le puedes decir que no mienta, que nunca lo fui, que no hable de más, que se calle, que no deje vivir, que se olvide de ti, que se olvide de mí. ¡Jale! Si te habla de mí y te dice que estuve en sus brazos, no le oiga, no le hagas caso. Lo que intenta en el fondo es herir. ¿Qué más quisiera, corazón? ¡Jale! ¿Qué más quisiera? Tan solo por un beso hubiese dado él, la vida entera, que más quisiera, corazón, que más quisiera. ¡Jale!